Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal Andy Review En esta ocasión les vamos a estar contando, les vamos a estar informando Todo lo que tienen que saber para la llegada del FIFA Mobile 2022 Como bien sabrás, si ya has jugado en años anteriores Este juego, pues siempre llega a una parte final Donde se resetea todo lo que has logrado en la campaña Durante el transcurso del año Bueno, se tiene que resetear y esto consiste en que vas a iniciar nuevamente desde cero el juego totalmente Y si te estás preguntando que es lo que se va a reiniciar Pues tu nivel de cuenta, plantilla, monedas, joyas, refuerzos de habilidades, aficionados, copas, misiones, historias de liga, nivel VIP, XP, marcadores y nada más Eso sería lo que se estaría reseteando O sea, que vas a empezar el juego como si fuera la primera vez que iniciaste en él ¿Qué no se va a reiniciar? Pues lo que no se va a reiniciar son los saldos de FIFA Points O sea, lo que le has metido de dinero Eso se va a transferir al nuevo FIFA 2022 También no se va a reiniciar los sobres de presente y futuro Ahorita te estaremos contando en qué consiste esto Logotipos de usuario, esos también no se van a estar reiniciando Algo más que tienes que saber es equipo heredado Este es el equipo que has logrado en esa campaña con un GRL que tú has proporcionado a ese equipo Eso no se va a estar borrando Pero no podrás hacer uso de él en la próxima temporada Bien, para que entendamos mejor esto, te vamos a explicar cómo es esto El equipo legendario te permite transferir tu alineación activa Bueno, tu once inicial a la nueva temporada y utilizarlo en determinados eventos Solo podrás usar el equipo legendario en eventos especiales de la campaña y desafíos diseñados especialmente para él Cuanto mayor sea tu valoración general de tu equipo legendario, mejores recompensas recibirás Es por eso que te informamos también que hay una pretemporada Te vamos a explicar en qué consiste la pretemporada Este evento es el último de FIFA y está planeado para que los jugadores tengan una última oportunidad de subir un GRL lo más alto posible Pero tú te preguntarás, ¿para qué me sirve subir el GRL lo más alto posible si la campaña se va a reiniciar? Pues a base de tu GRL se te dará una recompensa para empezar la temporada Y pues no empieces tan mal O sea, se te darán unas recompensas y aquí te vamos a dar un ejemplo Si has logrado un GRL de 170 Tu recompensa puede ser 3 jugadores élites, 10 oros y hasta 300 mil en monedas Esto te puede servir de mucho empezando la temporada A lo mejor ahorita veas que no son muchas monedas Pero en un inicio de temporada puede ser suficiente para empezar con el pie derecho Y otro ejemplo sería que si logras un GRL de 60 Te pueden otorgar 2 jugadores élite, 250 mil en monedas Y 85 de refuerzo con 40 mil de XP Esto es una ayuda muy importante al inicio del juego Que por lo que te recomendamos que te pongas las pilas en la pretemporada Porque ahí puedes lograr todo esto y subir un GRL y valga la pena Para que inicies nuevamente el FIFA móvil Bueno, te estamos hablando de una carta presente-futuro Esta carta pretende otorgarte un jugador de tu plantilla del once inicial Este jugador lo podrás obtener en el FIFA 2022 Pero ya no lo tendrás con el GRL que lo tenías antes Simplemente bajará A lo mejor si lo tenías en 105 o 110 de GRL Pues te lo otorgarán como en un 90 o un 80 de GRL Pues la verdad esto te servirá de mucha ayuda Así que es importante que te saques estas cartas de presente-futuro Para que la estés utilizando en un futuro Toda esta información te la estamos dando Pues en un suscriptor surgió la duda Y este suscriptor se llama Malvin Zúñiga Aquí amigo te hemos contestado Y esperemos que te sirva este video Y suscríbanse a este canal Porque aquí va a haber toda información Y igualmente si tienen alguna duda Pues pueden hacerlo saber aquí en las cajitas de los comentarios Bueno amigos este sería todo el video Espero les guste Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto